Música Miércoles 7 de julio de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto acompañarlos en una edición más de JNI Noticias. Vamos con nuestra información electoral. Amigos, el próximo lunes 12 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones realizará la convocatoria al proceso electoral de consulta popular de revocatoria de autoridades municipales y regionales. Los detalles en la siguiente nota. El pasado 3 de julio de 2021 venció el plazo para la presentación de observaciones y tachas a las listas de padrón inicial para la consulta popular de revocatoria de autoridades municipales, provinciales, distritales, así como regidores del periodo 2019-2022. De acuerdo al cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Resolución 94-2021-JNI del 12 de enero del año en curso, la publicación del padrón de electores se realizó entre el 26 de junio al 3 de julio de 2021. Para ello, se realizó la verificación domiciliaria y las actividades de georreferenciación con el objetivo de ejercer la veeduría ciudadana y actualizar el padrón electoral. Se tiene previsto que para el 12 de julio el JNE realice la convocatoria de consulta popular de revocatoria prevista para el 10 de octubre de 2021. Por su parte, el RENIEC procederá a la remisión del padrón electoral preliminar al JNE y a la OMP, el 19 de julio, para su aprobación a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Debemos precisar que el proceso de revocatoria procede una sola vez en el periodo de mandato y la consulta se realiza en el tercer año del mandato para todas las autoridades. Debido al estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, el JNE prorrogó el calendario electoral y reprogramó el proceso de revocatoria de autoridades regionales y municipales para el 10 de octubre del presente año. Por otro lado, amigos, informamos que de enero a julio de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones vacó a 75 autoridades regionales y municipales. La causal más recurrente, lamentablemente, es el fallecimiento. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolvió 75 casos que culminaron con la vacancia de autoridades elegidas en las elecciones regionales y municipales del 2018. Dichas resoluciones se dieron entre enero y julio de este año. Cabe destacar que entre las autoridades vacadas están un gobernador regional y tres consejeros regionales apartados de sus puestos. Así también se vacó a 57 regidores distritales y 14 regidores provinciales. La causal de vacancia más recurrente fue la de fallecimientos, 147 pérdidas en el contexto de la pandemia, víctimas de la COVID-19, seguida por 16 casos de inconcurrencia injustificada a sesiones ordinarias, y cinco por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad. Otras causales fueron cuatro por nepotismo y tres casos por condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. Cabe destacar que el Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto las credenciales de dichas autoridades y se convocó a los reemplazantes para completar el periodo 2019-2022. Respecto a la suspensión de autoridades en el primer semestre de este año, el Pleno del JNE suspendió de sus cargos a siete autoridades, dos vicegobernadores regionales, dos regidores distritales y tres regidores provinciales. En estos casos, las causales fueron ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos, y la asistencia injustificada al Consejo Regional a tres sesiones consecutivas, entre otras. Y en el siguiente dato electoral, sepa sobre las funciones de los jurados electorales especiales y su facultad de proclamar resultados descentralizados. Los jurados electorales especiales realizan proclamaciones de manera descentralizada. Pero, ¿por qué sucede esto? El Jurado Electoral Especial, una vez que haya terminado de resolver sus causas por actas observadas o por nulidades, remitirá lo resuelto a las oficinas descentralizadas de procesos electorales de la OMP. Ellos se encargarán de ingresar los resultados al cómputo oficial y, a su vez, retornarán esos resultados al Jurado Electoral Especial. Una vez obtenidos los resultados del cómputo oficial, el Jurado Electoral Especial realizará la proclamación descentralizada. Es función de los 60 jurados electorales especiales que existen en todo el país, remitir estas proclamaciones al JNE. Cuando haya finalizado este proceso, el JNE podrá hacer la proclamación de los integrantes de la plancha presidencial, tal y como está indicado en el artículo 316 y 317 de la Ley Orgánica de Elecciones. Amigos, les contamos que desde su creación, en 1931, el Jurado Nacional de Elecciones llevó adelante 18 elecciones para la Presidencia de la República como un organismo comprometido con el fortalecimiento del sistema democrático y bajo los principios rectores de imparcialidad, independencia, transparencia y eficacia. Bajo principios de imparcialidad, independencia, transparencia y eficacia, el Jurado Nacional de Elecciones desarrolló 18 elecciones presidenciales. En sus 90 años de existencia, tales comicios hicieron que la primera magistratura del Estado llevara a 11 ciudadanos al sillón presidencial. En cuanto a elecciones de representantes para el Poder Legislativo, el JNE desarrolló 36 procesos en total. De este número, 12 corresponden para diputados e igual número para senadores. Entre los años 1936 y 1990, la labor de la entidad electoral a lo largo de su historia también se concentró en diversas elecciones regionales, municipales, provinciales, distritales, complementarias y consultas de revocatoria del mandato de autoridades municipales. Cabe precisar que el JNE fue creado el 26 de mayo de 1931 y desde la promulgación de la Constitución de 1993, la entidad conforma el sistema electoral, conjuntamente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Y por su parte, el presidente Francisco Zagasti señaló que no es un árbitro dentro del presente proceso electoral. Si así lo hiciera, estaría fuera del marco constitucional que otorga esa potestad al Jurado Nacional de Elecciones. El jefe de Estado, Francisco Zagasti, aclaró que un presidente no es un árbitro que pueda definir una elección presidencial. En referencia a su negativa de solicitar una auditoría del proceso electoral. Desde Yacucho, aseveró que esto solo es potestad del Jurado Nacional de Elecciones. Un presidente no es un árbitro. El Jurado Nacional de Elecciones es el único que tiene la potestad de definir. Por lo tanto, cualquier intento del Ejecutivo, del presidente, de servir de árbitro, estaría fuera de la Constitución. Sobre sus declaraciones hacia la selección peruana, en la que señaló que hay que saber ganar y perder, explicó que es un ejemplo que debe replicarse en diferentes ámbitos, no solo el deportivo. Deportistas como nuestra selección nos enseñan a perder con gracia, a ganar con humildad, y yo creo que ese es un ejemplo que debe aplicarse en todos los aspectos de la vida peruana. Respecto de las elecciones, indicó que las autoridades electorales son autónomas y que el gobierno no interfiere porque todo el proceso se lleva a cabo con las reglas establecidas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales es reconocida por sus buenas prácticas en el marco de las elecciones generales 2021. Veamos los detalles. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha sido reconocida por la Asociación Civil Ciudadanos al Día por tres de sus aplicativos puestos en práctica en las últimas elecciones generales 2021. Se trata de Elige tu local de votación, el sistema de escrutinio automatizado y el aplicativo Claridad. Estas tecnologías han obtenido el reconocimiento como Buena Práctica en Gestión Pública 2021 en las categorías Servicios de Atención al Ciudadano, Sistemas de Gestión Interna y Transparencia, así como de Acceso a la Información. Los referidos logros ratifican el camino de la entidad hacia la mejora continua, innovación y gestión del conocimiento de la mano con el mantenimiento de altos estándares de calidad en los procesos electorales. Es importante mencionar además que durante el proceso comicial, diversas instituciones nacionales e internacionales destacaron el trabajo de la OMP como ente máximo encargado de la organización y ejecución del proceso democrático. La vocera de la Dirección del Registro Electoral del RENIEC, Lía Calderón, informó que desde mañana se iniciará la apertura del registro electoral de extranjeros residentes en el Perú, agregando que con esta medida se busca que los extranjeros en el país participen de las elecciones exclusivamente municipales. Desde mañana hasta el 2 de octubre de este año, los extranjeros residentes en el Perú podrán inscribirse en el registro electoral con la finalidad que sean partícipes en las próximas elecciones municipales y regionales, ello según una resolución emitida por el RENIEC. La resolución lo que apertura es el registro de extranjeros que pueden votar en estas próximas elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo octubre del 2022. La norma que sustenta esta resolución es la Ley de Elecciones Municipales, vigente hace ya bastantes años, y lo que busca es que el extranjero residente, aquel que tenga raigo, que tenga ciertas condiciones como ser mayor de edad, tener cama de extranjería, y sobre todo iniciar un trámite de parte, pueda ejercer este derecho. La norma establece que los extranjeros mayores de 18 años de edad, residentes por más de dos años continuos en el Perú, previos a la elección, podrán ejercer las facultades de elegir y ser elegidos. Esta resolución no establece elecciones presidenciales, congresales o de parlamento andino. Las ciudadanos extranjeros que van con su carnet de extranjería tienen que acercarse a una de nuestras oficinas con una fotografía, el trámite es gratuito, y llenar unos formularios para que nosotros podamos hacer la calificación correspondiente. ¿Cuáles son esos filtros que se van a aplicar? Bueno, nosotros tenemos un sistema, le tomamos la impresión, comparamos la huella, obviamente vamos a hacer un cruce con la entidad competente, encargada de hacer estos documentos. La vocera de la dirección de registro electoral de dicha entidad, Lía Calderón, aseveró además que los ciudadanos residentes en nuestro país votarán en su condición de extranjeros y por lo tanto no necesitarán usar DNI, solo deberán acercarse al RENIEC para solicitar un documento temporal que sirva exclusivamente para votar en el próximo proceso electoral. Amigos, vamos a hacer un análisis de las razones del voto ciudadano en las elecciones presidenciales de segunda vuelta en nuestro país. Hoy vamos a conversar con Hernán Chaparro, docente e investigador de la Universidad de Lima. ¿Cómo estás, señor Chaparro? Bienvenido, muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Señor Chaparro, para que nos comente por qué los electores en esta segunda vuelta se inclinaron por uno u otro candidato. ¿Cuáles son los factores más importantes de motivación del voto en nuestro país? Mira, tanto la encuesta del Instituto de Estudios Peruano, del IPP, como la encuesta de Ipsos, han preguntado el tema en diferentes momentos y ambas coinciden, ¿no? Que el voto a favor de Castillo ha sido un voto porque perciben en él una posibilidad de cambio y en el caso de Keiko Fujimori más bien ha sido el miedo o el rechazo a un posible gobierno comunista de izquierda que, digamos, en la mirada de quienes han votado por esa candidata representa a Castillo, ¿no? Ahí lo que tienes es que en el caso del voto por Castillo es un voto, bueno, como bien se sabe, ha llegado alrededor del 60% en muchas regiones del interior de sierra, básicamente, y más bien el voto a favor de Keiko Fujimori ha estado concentrado en Lima y algunas regiones del norte, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno podría decir, oye, pero resulta que Lima y el norte puede ser como un equivalente a todas las regiones de sierra, Sí, porque el Lima y el norte del Perú son más o menos el 60% de la población. Entonces, eso hace que hayan quedado tan pegados, ¿no? Ahora, la expectativa de cambio depositada en Castillo va asociada también a esta percepción de mucha gente que tiene, sobre todo en el interior del país, en la zona de sierra, de que es un presidente como yo, ¿no? Eso lo hemos visto también en otros momentos, ¿no? Y hay mucha expectativa, o sea, creo que eso es básicamente los dos grandes motivos. Bien, si analizamos las tres últimas elecciones presidenciales en nuestro país, vemos que los candidatos de segunda vuelta han quedado con márgenes de diferencia bastante estrechos. ¿A qué responde esto, señor Chaparro? Bueno, creo que tiene que ver una dinámica compleja, pero se podría resumir, me parece, en la crisis de representación, ¿no? La verdad es que desde los 90 no tenemos partidos políticos, tenemos agrupaciones electorales. Ustedes comparan qué grupos había en el Congreso 2011, son diferentes desde el 2016, son diferentes desde el 2019, son diferentes desde el 2020. O sea, las agrupaciones van cambiando, hay algunos personajes que se repiten, pero también eso cambia. Hemos visto cómo hay agrupaciones electorales que se asocian a gente que no tiene vida partidaria, en el caso de Castillo, por ejemplo, que no tenía ningún vínculo partidario con Perú Libre, salvo para las elecciones, o el Fujimorismo, que la verdad es una familia, ¿no? Cada vez que el Fujimorismo ha postulado sin un Fujimori, no saca ni 10%. Entonces, básicamente, necesita alguien de la familia Fujimori y toda esta historia que hay detrás de Alberto Fujimori, que hace que esa agrupación se mantenga electoralmente. Entonces, todo es muy frágil en términos de propuesta partidaria y eso se ha ido cada vez, digamos, ahondando más. Así que en la primera vuelta, esta vez, nadie superó ni el 15% de intención de voto. De voto, perdón, ni siquiera de intención de voto. Tenemos 10 grupos en el Parlamento. Y claro, cuando pasa la segunda vuelta, lo que se genera es en 2016 y 2021, lo que está ahí presente es un país que no quiere el Fujimorismo, pero que no tiene tampoco una propuesta clara, porque va variando, ¿no? En 2011 fue Humala contra Fujimori. 2016 fue PPK, que no tenía nada que ver con Humala, contra Fujimori. Y ahí, ahora, el 2021, virtualmente, quien está elegido es Castillo, contra Fujimori. Entonces, claramente hay una mitad del país que no quiere al Fujimorismo y otra mitad del país que, bueno, es cierto que en el 2011 y el 2016 le fue mejor, ahora ha sido incluso para gente que votó porque fue Fujimori su mal menor, porque le tenía más miedo a Castillo. Entonces, todavía se podría hablar de esa tendencia, ¿no?, de los peruanos a elegir o buscar el mal menor o si no, yo no voto o el voto en contra, ¿no? no básicamente por el tema de la convicción de los votos. Y justo en ese sentido va la siguiente pregunta, señor Chaparro. ¿El elector vota por alguna tendencia de derecha o izquierda o el peruano vota por una figura presidencial, por un candidato? Sí, mira, el tema está que, retomando un poquito con lo anterior, votar por el mal menor es un problema de la oferta política. Es como que uno va a comprar al mercado, necesitas arroz y te encuentras que todos los arroces son malos, pero necesitas arroz y quieres comprar arroz. Pero todas las marcas son malas, todas, todas se pertenece malas. Te has dicho que esta marca viene podrida, que esta marca viene mal, que esta marca es fallida, que acá te trae menos de lo que dice en la bolsa y tú dices, bueno, pues de estos buscaré pues el menos malo, ¿no? Entonces, no es un problema de la gente, es un problema de la oferta política, por eso insisto que acá lo que los políticos no entienden porque, digamos, siguen manejando, mira, hoy día están haciendo mil cosas en el Congreso, no entienden, no les interesa aparentemente la ciudadanía, ¿no? Tener un vínculo partidario. Entonces, si la gente vota por izquierdas o derechas, parcialmente, ¿no? O sea, en general, creo que categoría izquierda o derecha en todos los casos es insuficiente para entender el voto. Hay lo que se llaman clivajes, hay elementos que dividen a la población pero que creo que están más en algunos casos elementos más estructurales, más históricos. ¿Cuáles serían estos elementos, señor Chaparro? Yo te diría que es la búsqueda de reconocimiento, por ejemplo, ahora se ha visto, hay una demanda por reconocimiento, hay un rechazo al autoritarismo en un sector, otro sector. O sea, yo creo que la candidatura de Keiko Fujimori está asociada al autoritarismo. Entonces, incluso con PPK, que eran dos candidatos pro mercado cuando hacíamos encuestas y veíamos quién era más democrático, más autoritario, Keiko Fujimori como más autoritario. Entonces, este, hay, y lo vemos ahora, ¿no? La versión radical de ese sentimiento autoritario está hoy en Renovación Nacional, López Aliaga, ¿no? Y hay incluso gente que sale pues con banderas casi fascistas, este, casi no fascistas, este, por la calle y con acciones violentas, ¿no? Hay todo un área autoritaria, violenta, más conservadora también en lo social que está presente. Hay otro sector que está buscando, que reclama derechos, reclama reconocimiento, reclama inclusión, ¿no? Que también está presente. Y yo creo que esas tendencias están ahí y van variando finalmente quién se expresa mejor o peor. ¿El voto entonces responde a necesidades más particulares que, digamos, algo grupal? Responde a necesidades grupales, pero que son demandas más bien sociales, ¿no? Como verás, o sea, cuando yo te digo, son eventualmente actitudes políticas, pero no son ni ideológicas ni partidarias. ¿No? O sea, esta demanda de autoridad, orden, mano dura, es una demanda social. Eso no está expresado necesariamente en una ideología. Es verdad que Keiko y Mori en la primera vuelta hablaba de mano dura e incluso también Castillo, ¿no? Pero no son parte de un corpus ideológico programático, ¿no? Entonces, pero en la ciudadanía hay todo un sector que quiere mano dura. Cada vez que yo encuentro respuesta de este tipo el 70, 80 por ciento cree que las cosas se solucionan con mano dura, lo cual a su vez también hay que interpretarlo, porque hay gente que interpreta la mano dura como autoritario o mano dura como firmeza y que se cumple la justicia. Entonces, incluso la mano dura tiene interpretaciones. Pero esas corrientes sociales están, ¿no? O esta corriente de ser reconocido, de que se reconozcan tus derechos que tiene que ver con una demanda de justicia también está presente como demanda social, pero no está formulada como parte de una ideología o como parte de un programa político en ningún partido. Claro. Bien. Señor Chaparro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNN Noticias. Hemos analizado las razones del voto ciudadano en las elecciones presidenciales. Un gusto. Bien, un gusto igualmente. Cuídense. Gracias por su tiempo, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta. La presidenta del Poder Judicial se pronunció sobre la decisión de una magistrada de suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional rechazando haber tenido alguna injerencia en dicha orden de suspensión. Tras la orden que realizó la jueza Soledad Amparo del Tercer Constitucional Transitorio de Lima sobre la suspensión de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se pronunció rechazando cualquier intromisión o injerencia alguna de su parte. rechazo tajantemente la información falsa vertida por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, señor Luis Valdés Farías, en torno al proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Cada juez o jueza es responsable de sus decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional. No he tenido intervención e injerencia alguna en la resolución emitida por la jueza del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, ni sostenido tampoco comunicación o conversación alguna con el presidente de la República sobre dicho proceso de selección. Así también invocó a las personas que le acusan de intervenir no causar inestabilidad en la institucionalidad del Poder Judicial. Cabe recordar que entre hoy y mañana se tiene programado debatir en el Pleno la selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional entre los 15 candidatos que superaron todas las etapas del proceso de la Comisión Especial. Bien, y el Congreso decidió no acatar la decisión judicial y continuará con la selección de magistrados del Tribunal Constitucional. A continuación los detalles. Luego de que el tercer juzgado constitucional transitorio ordenara la suspensión provisional de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, la Junta de Portavoces del Congreso de la República resolvió seguir adelante con su prerrogativa e iniciar hoy la votación en el Pleno. Según el constitucionalista Omar Cairo, el nombramiento del TC no tendría valor jurídico, ya que se está realizando en contraposición a un mandato judicial. Además sostuvo que existe la posibilidad de sancionar a los parlamentarios por su incumplimiento. Por su parte Luis Valdés, presidente de la Comisión de Constitución e integrante de Alianza para el Progreso, dijo que la decisión judicial es un hecho bastante grave que no pueden dejar pasar de manera tan ligera y rechazaron tal interferencia y abuso de poder. En tanto, la Oficina de Control de la Magistratura inició una investigación preliminar contra Amparo Soledad Blácido Báez por haber dictado el autoadmisorio de la demanda de acción de Amparo y Medida Cautelar en contra de la Presidencia del Congreso de la República. La selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional está prevista para hoy y mañana de acuerdo con lo acordado al interior del Legislativo. Bien amigos, sí, les contamos que el Congreso viene realizando la sesión plenaria para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Como vemos en pantalla la participación de los congresistas pese a la medida cautelar que el Poder Judicial declaró suspender dicho proceso. Hace unos minutos con 87 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones los congresistas ratificaron el acuerdo de la Junta de Portavoces para continuar con este proceso. En estos momentos un total de 117 parlamentarios asisten al hemiciclo legislativo de manera presencial. Se había dispuesto inicialmente que se realicen que algunas bancadas se encuentren en el hemiciclo y otras en diferentes salas del Congreso de la República. Sin embargo, se hizo una cuestión previa para que luego todos fueran de manera presencial al hemiciclo pero respetando las medidas de bioseguridad sanitaria. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos minutos respecto a esta selección de los candidatos aptos para magistrados del Tribunal Constitucional. Recordemos que seis de los magistrados que actualmente se encuentran en el Tribunal Constitucional ya tienen el mandato vencido por eso la necesidad de reemplazarlos. Vamos a cambiar el ángulo de la información para comentarles que en conferencia de prensa desde Ayacucho el presidente Francisco Sagasti reiteró que el gobierno prepara una transferencia con transparencia más allá del 28 de julio si fuera necesario. El presidente Francisco Sagasti aseguró que su gestión trabaja ordenadamente en el proceso de transferencia y estarán a disposición del nuevo gobierno más allá del 28 de julio si lo consideran necesario. Cada uno de los ministerios está trabajando para presentar lo avanzado, lo que está pendiente en los próximos meses y semanas, lo que son iniciativas de largo plazo, de mayor plazo de ejecución, de tal manera que el gobierno entrante pueda tener a su disposición toda la información del caso. Lo que se busca, subrayó el jefe de Estado, es que el proceso de transferencia sea lo más ordenado posible a fin de que no se produzcan sobresaltos en la población ni en la economía. Si bien el periodo formal de transición se ha cortado muchísimo por la que el jurado nacional de elecciones aún no emite su pronunciamiento final, lo que hemos empezado a conversar entre los ministros y las autoridades diversas del gobierno de transición y emergencia es que estaremos a disposición del nuevo gobierno aún más allá de la fecha del 28 de julio en la cual se produce la transferencia formal de acuerdo a la constitución. El jefe de Estado brindó estos alcances durante una conferencia en Ayacucho a donde llegó para entregar un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19 supervisar la vacunación y realizar otras actividades de trabajo. Bien, ahora les contamos que la Contraloría de la República informó ante la Comisión Especial de COVID-19 del Congreso que ha culminado las investigaciones sobre los presuntos responsables del caso VacunaGate determinando que son ocho los funcionarios de la Cancillería que se encontrarían involucrados. Son ocho funcionarios y servidores pertenecientes a la alta dirección de la Cancillería que fueron inoculados en el ejercicio de sus cargos y en algunos casos se aprovecharon de su condición de miembros de la Comisión Multisectorial para beneficiarse así como a sus familiares con la inoculación de vacunas de emergencia importadas con fines explícitos de un ensayo clínico. Por esta razón la Comisión de Auditoría formada para investigar el caso ha determinado responsabilidad penal sobre tres de ellos ya que dada las circunstancias en que ocurrieron los hechos hay indicios de responsabilidad por el delito de concusión. El órgano de control ha entregado al Ministerio el informe para que a través de su procuraduría pública se haga la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada. Cabe resaltar que para realizar el informe la Comisión del órgano de control analizó correos fax de comunicación entre la Embajada de Perú en China y la Cancillería y realizó entrevistas al personal para saber cómo se dieron los hechos además de analizar la normativa vigente. En este mismo contexto la Contraloría también informó que las investigaciones a funcionarios del Ministerio de Salud por presunta vacunación irregular aún se encuentran en proceso debido a que esta entidad todavía no ha entregado toda la información a la Comisión. Y el Ministerio de Salud nos reporta ahora sobre sus principales acciones a nivel nacional. Veamos. Bienvenidos al Microinformativo La Salud Depende de Todos. El Ministro de Salud Oscar Ugarte supervisó el proceso de vacunación contra la COVID-19 a personas de 53 y 52 años de edad. Desde el centro de vacunación del cuartel Barbones en El Agustino el ministro indicó que también se está vacunando al grupo de rezagados e hizo una invocación para que las personas que aún no se vacunan se acerquen pronto. Asimismo informó que la llegada de más vacunas está acelerando el proceso de vacunación por lo que la meta del gobierno que se planteó para llegar antes del 28 de julio de 4 millones y medio de personas ya está siendo superada largamente. La premier Violeta Bermúdez informó los acuerdos en el Consejo de Ministros para enfrentar la pandemia. En conferencia de prensa Bermúdez indicó que se tiene 64 millones de dosis de vacunas que son resultado de los contratos con laboratorios como Pfizer, Sinopharm, COVAX y AstraZeneca así como también 2 millones de dosis donadas por el gobierno de Estados Unidos a quien extendió su agradecimiento. Por último, indicó que los contagios han ido disminuyendo y afirmó que ya se encuentran inmunizadas más de 3 millones de personas con las dos dosis y se han aplicado más de 8 millones de dosis contra la COVID-19. En Santanita, el ministro de Salud Óscar Ugarte asistió al proceso de vacunación del paciente número 50.000 del distrito quien estuvo representado por la señora Judith Camargo Leonardo. En ceremonia simbólica, el ministro de Salud entregó un diploma de reconocimiento a la paciente y destacó la implementación del modelo de vacunación vacuna Taita que ha facilitado la atención de las personas adultas mayores. Durante su visita, el ministro Ugarte también supervisó el proceso de vacunación de las personas de 54 y 55 años de edad e informó que desde el martes 6 de julio inició la vacunación de los profesores rurales, un aproximado de 200.000 personas. El uso de la doble mascarilla es fundamental para evitar un posible contagio del virus de la COVID-19. Aquí te mostramos las diversas formas en que puedes usar las mascarillas para tu protección. Puedes usar una mascarilla quirúrgica simple y sobre esta una de tela o dos mascarillas quirúrgicas simples o una mascarilla KN95 colocando encima una mascarilla quirúrgica simple. Recuerda que al usar cualquiera de estas opciones debes asegurarte de cubrir bien la nariz, boca y barbilla. Además, verifica que estén bien ajustadas entre el rostro y la mascarilla así estaremos más protegidos. No te olvides lavar siempre tus manos correctamente antes y después de colocarte las mascarillas. Las mascarillas salvan vidas. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú A continuación amigos el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos presenta su microinformativo nacional. En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 7 de julio de 2021. Estas son las principales noticias. Un total de 45 mil 524 hogares de Huánuco afiliados al programa Juntos comenzaron a retirar los bonos que se les otorgan por cumplir con llevar a sus hijos a los centros de salud y asegurarse de que sigan sus clases de manera virtual a través de la plataforma Aprendo en Casa. El operativo de pago se realiza en 109 puntos entre agencias del Banco de la Nación, agentes corresponsales, cajeros automáticos y empresas transportadoras de valores. Juan Chipa es un joven estudiante de mecánica automatriz que a pesar de la emergencia sanitaria por la COVID-19 ha continuado con sus clases de manera virtual gracias al apoyo que recibe en el Tambo Pampayacta del programa País, en la provincia cusqueña de Calca. Juan Chipa tiene acceso a internet y facilidades para el fotocopiado de material educativo. Escuchemos a Maribel Padilla, gestora de esta plataforma de servicios. El Tambo Pampayacta está ubicado a más de 3.900 metros sobre el nivel del mar y durante la pandemia se ha convertido en el centro de estudios de Juan y otros estudiantes. La conectividad de esta plataforma del Programa Nacional País y los equipos de cómputo con los que cuenta han permitido que todos ellos puedan continuar con sus estudios técnicos sin ningún inconveniente, contribuyendo de esta manera a que tengan una educación de calidad. El Programa Contigo implementó la herramienta de consulta virtual Usuario o MAPED. Ahora, los responsables de las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad pueden acceder, gracias a esta herramienta, a información relevante sobre el estado de los trámites que realizan las usuarias y usuarios que reciben la pensión. Así lo informó Diana Prudencio, directora ejecutiva del Programa Contigo. El botón Usuario o MAPED se encuentra alojado en la página web del Programa Contigo www.contigo.gov.pe y es un aplicativo que permite conocer en tiempo real la situación de las personas con discapacidad que reciben la subvención económica, así como el estado de los trámites que hayan iniciado. En la actualidad, más de 300 responsables de la Soma PED ya han sido capacitados para el correcto uso de esta herramienta de consulta. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, es momento de una entrevista y vamos a hablar sobre la aprobación de la Ley Nacional del Cáncer en el Congreso de Alcances e Implementación. Hoy nos encontramos con la directora general de Lazo Rosado, se trata de la señora Susana Wong. Señora Wong, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma. Muchas gracias, más bien al Jurado Nacional de Elecciones por la invitación para hablar de este tema tan importante. Gracias. A ustedes las gracias por acompañarnos. Coméntenos en qué consiste esta Ley Nacional del Cáncer recientemente aprobada en el Legislativo Nacional. Sí, Paloma, mira, estamos muy contentos porque los pacientes ahora estamos viendo que sí tenemos derechos en cuanto al tema de la atención integral y la cobertura universal para que ni un peruano se quede sin poderse atender contra el cáncer. Esta ley es tan importante que está poniendo todos los puntos referentes a lo que es la implementación, el tratamiento, el que estemos asegurados todos y podamos tener estos beneficios, ¿no? Eso principalmente es dar el derecho a los pacientes o a toda la población de tener derecho a la prevención, a la promoción de salud, al tratamiento, al diagnóstico, al cuidado paliativo y a la rehabilitación. Y también contempla puntos muy importantes como la intangibilidad del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Que se utilice el presupuesto en lo que debe ser referente al área oncológica y que no se esté yendo el presupuesto a otras áreas, ¿no? Sí, exactamente. Señora Wong, para entender la importancia de este tipo de leyes en nuestro país, ¿es necesario conocer la realidad actual de los pacientes con cáncer? Bueno, sabes muy bien de que hace un buen tiempo nosotros estamos con la organización civil, estamos viendo toda esta problemática, a nosotros nos llega mucha referencia de referencia a la mala atención, a la falta de tratamiento y principalmente también al tema del maltrato, ¿no? Entonces, eso nos atañe principalmente, pero también estamos viendo en el camino las cosas que se están haciendo y la verdad es de que el tema de la pandemia ha sido tan fuerte que se ha tenido que paralizar el servicio, ¿no? Desde el 2000, todo el 2020 prácticamente no se ha estado haciendo prevención y lo que se ha hecho en cuanto a atención y tratamiento ha sido muy, muy limitado entonces esto ya está mejorando, está aumentando el servicio y también los pacientes ya no están teniendo miedo para venir a hacerse sus chequeos o controles y el tema del diagnóstico y prevención de verdad que falta mucho todavía así que esto saludamos esta ley porque está poniendo de forma prioritaria todo este tema de la prevención Bien, ¿en qué momento se encuentra la ley que había sido aprobada en el Congreso pero todavía falta ser promulgada por el Ejecutivo? Exactamente ahorita es un gran paso que se ha dado y de verdad que saludamos a la Comisión de Salud del Congreso de la República por haber tomado este tema en sus manos y hemos impulsado y hemos impulsado en conjunto toda esta reforma digo yo porque de verdad que es una gran ley donde está todo lo concerniente a lo que necesita el paciente bueno lo que falta ahora es la promulgación del Presidente de la República y en eso estamos también estamos invocando y convocando al Presidente para que la promulgue por la importancia histórica que tiene esta ley además en el año del Bicentenario sería muy importante así como tomó las medidas para la vacunación ahora tomar medidas referente a la lucha contra el cáncer claro es importante la lucha que han tenido la sociedad civil en este caso porque ustedes incluso han conversado se han acercado a cada uno de los congresistas les han hecho firmar un pacto salud entonces seguramente también será importante la labor que realicen ahora frente al Ejecutivo sí yo creo de que la participación de la sociedad civil ha sido clave en todo este tema muy clave porque somos las personas afectadas directamente tenemos toda la información de la población y hemos puesto las propuestas que hemos dado hay varias que la han incluido dentro de la ley y somos varias organizaciones civiles que hemos estado aquí participando muy activamente pero sabe que es lo más importante Paloma de que esta ley yo le digo la ley de la unión porque aquí está contemplado el Ministerio de Salud está el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas está la sociedad civil está el Congreso de la República estamos todos es una ley consensuada bien trabajada porque al final a cabo todos sabemos cuál es la problemática del paciente y de la población en tema de la lucha contra el cáncer entonces yo creo que esta ley es tan importante dar todos los mecanismos que vale la pena promulgarla pronto pronto ya claro señora Wong nos gustaría incidir en la cobertura de esta ley ¿qué pasa con un paciente que ya es diagnosticado con cáncer? ¿qué es lo que ocurrirá respecto al tratamiento a la quimioterapia a la recuperación de este paciente? sí Paloma mira desde el año 2012 se ha estado dando ciertos cambios inclusive hay un programa nacional que se llama Plan Esperanza y en estos cambios siempre desde ahí se ha estado tratando de coberturar a toda la población pero por temas pues de temas que a veces cambios de directores direcciones y todas esas cosas no se ha continuado ¿no? entonces la cobertura universal es muy importante porque un peruano desde que nace va a estar protegido y esto para todas las edades y para cualquier tipo de cáncer eso también es una de las cosas más importantes que tiene esta ley y abarca totalmente todo el ámbito ¿no? y bueno también lo que quería resaltar el tema de registro nacional lo importante que es tener un registro nacional de todas las personas que están afectadas por el cáncer en esta época de pandemia hemos tenido un gran problema de hacer llegar la medicina a la gente por no contar con un registro nacional y ahora la pandemia nos hace ver y nos abre toda la ventana de que tenemos que tener un registro nacional actualizado y tiene que ser a nivel pues todo el país ¿no? para poder mejorar y saber qué es lo que se necesita en cuanto a la lucha ¿no? esta ley también contempla ese registro nacional en todo caso exactamente es una de las cosas también que contempla como te decía es una ley muy completa también está el tema de que el ministerio de educación está interviniendo en el tema de prevención y hacer la cultura de la prevención del cuidado y esto va a llegar a nivel nacional esa es una de las cosas también que saludamos porque mucho de prevenir se trata el tema de la educación ¿no? entonces todo esto tiene que ser trabajado en conjunto de forma paralela con varios sectores y totalmente transversal porque aquí la problemática no solamente es salud ¿no? todo hay que hacer para que se junte y pueda haber una buena información ¿no? señora Wong entonces estamos hablando de esta norma que permite la cobertura universal gratuita y prioritaria de los servicios de salud de los pacientes oncológicos sin embargo también se puede hablar de la infraestructura digamos de los espacios hospitales que están preparados para recibir a los pacientes con cáncer y brindar la atención de calidad que corresponde así es ¿no? se habla también de la red oncológica la red oncológica va a ser prioritariamente el equipamiento todas las necesidades que se tienen con el personal de salud también que falta mucho y poner todas las condiciones para que se pueda hacer prevención ¿no? entonces en ese sentido en ese sentido estamos totalmente protegidos ¿no? yo sé de que esto suena muy bonito suena muy bien pero ahora la lucha va a ser que se haga realidad y eso eso es el punto donde estamos ahora ¿no? que se haga realidad todos los puntos que se han puesto en esta ley quiere decir de que vamos a tener información y la persona que esté en su pueblo va a estar informada de cómo prevenir si es diagnosticada esta persona va a estar coberturada coberturada totalmente para su tratamiento y para superar la enfermedad y esta persona va a poder si es que es detectada a tiempo o sea en sus inicios de la enfermedad va a tener todas las chances y posibilidades de salir adelante y seguir con la vida y sin ningún problema lo que se quiere con esto es que los casos no lleguen avanzados porque adicionalmente es más caro tratar casos avanzados y la mortalidad es más alta ¿no? así es entonces todavía hay un trabajo pendiente no solamente va a quedar en la aprobación de la norma sino que se tiene que reglamentar se tiene que implementar y finalmente se tiene que cumplir señora Wong muchísimas gracias por acompañarnos ¿algo más que le gustaría añadir? Sí que sigamos trabajando en conjunto como bien has mencionado Paloma todavía falta un buen camino pero la idea es ponerle todas las ganas toda la toda la ¿cómo te digo? impulsarlo seguir impulsándolo porque nosotros vamos a acompañar también al ministerio seguimos acompañando a los pacientes al INEM a todas las instituciones que hagan realidad y que son actores principales en la ejecución de esta ley ¿no? solamente les digo que hay que seguir unidos juntos y que saquemos esto adelante para que un día dan los resultados ¿no? porque eso es lo más importante creo cuando entramos en el tema de impulsar de hacer las cosas tratando de hacerlas bien queremos resultados ¿no? y que la población sienta esos resultados eso es lo más importante que puede haber así es y la verdad esta ley nacional de cáncer deja un granito de esperanza ¿no? en los pacientes con cáncer y finalmente en todos los peruanos porque no sabemos cuando nos puede tocar a nosotros o a alguno de nuestros familiares así es este tema es muy fuerte y te digo como paciente yo hace 15 años he tenido un cáncer de mama y veo toda la tragedia que pasa la gente y de verdad que tenemos que hacer algo porque este problema es tan grande y ojo con el tema de la pandemia se ha vuelto un grave problema global sí hasta los países más desarrollados tienen grave problema entonces hay que ir haciendo nosotros somos pues este muy buenos para ejecutar también así que pongámosle ganas ¿no? y definitivamente es la esperanza es una ventana de esperanza y es un granito no es un mar de arena una playa gigante lo que está sucediendo con esto entonces de verdad que estamos muy contentos y gracias a ustedes más bien por poner el tema porque ahora les toca a todos los medios de comunicación todos 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 seguir promoviendo así es señora Wong a ustedes las gracias por acompañarnos y por contarnos sobre las implicancias de esta ley nacional del cáncer vamos a hacer una pausa volvemos Amigos de JNI Noticias de inmediato nos enlazamos con la agencia de noticias andina y las cinco noticias oficiales más importantes del día el ministro de trabajo y promoción del empleo Javier Palacios dijo que por impacto de la pandemia se perdió el 12% de la población económicamente activa y que espera que este año crezca 7% explicó que se abordó el problema desde tres ejes mitigar el impacto y promover el crecimiento del empleo mejorar medidas de productividad y que fomenten la empleabilidad y promover el trabajo seguro y con derechos de las personas precisó que a la fecha debemos haber superado los 300 millones de soles en subsidios lo que impactará significativamente en el empleo formal que fue más afectado por la pandemia Los concesionarios del Metropolitano restablecerá el servicio de los alimentadores del Metropolitano de manera completa y continua tras el acuerdo al que llegaron el Poder Ejecutivo y los concesionarios de la empresa La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que ya se procedió a realizar la transferencia de los montos correspondientes a las compensaciones por los costos de operación a fin de garantizar la continuidad del servicio y que se revalúan los contratos del COSAC-1 y los corredores complementarios para no solo garantizar la continuidad del servicio sino mejorar las condiciones de viaje de los usuarios El Perú está preparado ante la eventualidad de una tercera ola de la COVID-19 con más camas UCI un superávit de oxígeno mayor cantidad de personal sanitario y un avanzado proceso de vacunación informó el ministro de Salud Oscar Ugarte Tras señalar que la aparición de casos de la variante Delta representa un riesgo de expansión de contagio Ugarte dijo a esperar que una eventual tercera ola sería de menor intensidad que la segunda Por su parte el Ministerio de Salud reportó hoy 112 fallecidos en las últimas 24 horas una jornada en la que también fueron registrados 1.415 casos nuevos confirmados de COVID-19 En total desde el registro del caso cero los confirmados con esta enfermedad en el Perú llegaron a 2.069.051 y el fallecimiento de 193.588 ciudadanos en el país Los afiliados a las AFP cuyo número del DNI termina en 8 o 9 pueden solicitar desde hoy el retiro facultativo de hasta 16.600 soles o 4 unidades impositivas tributarias de sus cuentas individuales de pensiones en el sistema privado según el segundo cronograma para aquellas personas que no tramitaron su retiro hasta esa fecha y deseen hacerlo El horario establecido para enviar este documento es de lunes a viernes de las 8 hasta las 18 horas Bien, vamos rápidamente con el bloque de noticias internacionales El presidente de Haití Jovenel Emois y su esposa Martín Emois han sido asesinados en un ataque perpetrado este miércoles de madrugada contra su residencia privada El país vive una grave crisis política El presidente de Haití Jovenel Emois fue asesinado a tiros Ocurrió en la madrugada de este miércoles después de que grupos armados entraran en la residencia del mandatario y abrieran fuego contra él y su esposa La primera dama Martín Emois se encontraba hospitalizada sin saberse del alcance de la gravedad Sin embargo horas después se confirmó su fallecimiento El asesinato de Emois tiene lugar en medio de un clima de tensión en Haití derivado en gran medida en un escándalo de corrupción que estallaba poco después de que asumiera en 2017 el poder y que implicaba varios miembros de su gobierno La escasez de gasolina la crisis de seguridad o la intención de Emois de sacar adelante una nueva constitución no han hecho más que multiplicar durante los últimos meses unas protestas que exigían la dimisión del mandatario Con Haití políticamente dividido y frente a una creciente crisis humanitaria y escasez de alimentos se teme un desorden generalizado amigos no hay tiempo para más muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy en JNI Noticias conmigo será hasta el día de mañana permiso desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer ya aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón que llena de gloria nuestro corazón y aprendí 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 que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Chipán como las líneas de Nazca y las ruinas de Chanchan para Cachabín de Huantar los Mochicas y los Chimués los Guaribicus y Huancas orgullos de mi imperio de los Chimés y los Chimés y los Chimés de San Juan